Porque no hay mal que por bien no venga Ahora que lo pienso, que te fueras Ha sido lo mejor que me ha pasado Lo digo claro, si te hubieras quedado Me hubiera conformado con mirarte día a día Si me hubiera quedado Tu mínimo era mi máximo De mi escritura eras musa Tú nada había inventado Te fuiste y tuve que buscar Donde no había buscado Dentro de mí mismo fue que hallé un nuevo ático Viví épocas de vicio, cambios de pareja más Mi única motivación era volverte a encontrar Progresar, construir, encontrar el santo grial Para poder volver al mar De tu mano ir más allá Y así lo hice, progresé Construí y encontré un caliz de oro Dije cosas que me llevaron a lugares inexplorados Por mares nunca surcados Pero te hallé jamás Hoy brindo Por tu presente que me diste sin querer Por el pasado que a tu lado me hizo un mejor ser Y por el futuro ya no tuyo sino mío Hoy brindo por el vacío que me diste Hoy brindo por tu presente que me diste sin querer Por el pasado que a tu lado me hizo un mejor ser Y por el futuro ya no tuyo sino mío Hoy brindo por el vacío que me diste Dice la Gestalt que la crisis siempre servirá al crecimiento Cuando tú te fuiste yo sentí que me moría y tuve que usar fuerzas Que resulta que si tengo resurgí de tu fuego Reencuentro con mis amigos, con mujeres, con pasiones Que hace meses por tu voluntad dejé Cuando sí sé ya no solo poemas de amor Me di cuenta de que sí tengo valor Soy mi propio Dios Cualquiera se es fiel cuando todo sale bien Cualquiera sigue de frente cuando no hay puñaladas sin fallas Pero hace falta voluntad cuando el vacío te ve de frente y pronto te comerá Eso me exigió pero tú ya ves que aquí estoy Más fuerte que nunca solo vivo para hoy Gracias por todo lo que tuve que pasar El vacío que me diste es lo mejor que me pasó jamás Brindo por tu presente que me diste sin querer Por el pasado que a tu lado me hizo un mejor ser Y por el futuro ya no tuyo sino mío Hoy brindo por el vacío que me diste Hoy brindo por tu presente que me diste sin querer Por el pasado que a tu lado me hizo un mejor ser Y por el futuro ya no tuyo sino mío Hoy brindo por el vacío que me diste